En el programa de hoy queremos hablar de un concepto fundamental en la teología, el significado de ser creados a la imagen de Dios. Este concepto se encuentra en el corazón de muchas creencias religiosas y tiene implicaciones profundas en cómo entendemos nuestra identidad y nuestro propósito como seres humanos. Y es el tema que queremos tratar en este día. ¿Qué significa ser creados a la imagen de Dios? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Miguel, ¿qué significa ser creados a la imagen de Dios? Bueno, yo creo que es un concepto grandioso porque imaginémonos lo que es Dios y ahora él crea un ser humano que no es él, no es creador, pero es como él de alguna manera. Es como, bueno, la gente que sabe de pintura y demás y ve algo que pintó Leonardo da Vinci o Picasso, dice, wow, bueno, porque eso que está ahí representa el genio de aquel pintor. Bueno, imagínate si ese genio es Dios y ahora hace algo que es como un reflejo de lo que él es. Eso es grandioso, extraordinario. Bueno, entonces cuando comenzamos a explorar eso, porque Génesis 1.27 que comienza diciendo, creo Dios el hombre a su imagen y semejanza. La palabra ahí en el hebreo para imagen es selen, que es como la palabra en griego icono, como un icono. Entonces es como una cosa que a mí me representa. Entonces, ¿de qué manera nosotros representamos a Dios? Bueno, de múltiples maneras. Por un lado, nosotros tenemos una mente, porque Dios tiene una mente. Si el creador no tuviera una mente, ¿de dónde íbamos a tener la mente? Tenemos emociones, porque el creador tiene emociones, tenemos sentimientos, tenemos una voluntad. Tenemos una existencia que no es autónoma como la del creador, pero tenemos una existencia. Porque él tiene una existencia, por eso tenemos vida, porque él tiene vida, es el dador de vida. Nosotros no somos eternos porque fuimos creados, pero somos inmortales. O sea, ¿en qué sentido? Una cosa es ser eterno, eso implica que tú has existido siempre. Lo inmortal es que tú no mueres, y cuando pasemos a la presencia de Dios, bueno, no vamos a morir. Y aún el que pasa la condenación, tiene una existencia eterna de condenación. Pero igual, es una inmortalidad, espiritualmente hablando, está muerto, pero tiene una existencia todavía en la eternidad. Que no me gusta ni siquiera hablar de eso, por lo doloroso que eso pudiera ser. Por otro lado, Dios tiene la capacidad de crear cosas. Él la puede crear de nada porque él es Dios. Ahí no estamos contradiciendo la ciencia de que la nada, nada sale. No, porque si Dios crea de la nada, no hay nada material, pero hay algo que es él. Entonces, Dios tiene la capacidad de crear, y nosotros tenemos una capacidad creativa. No como la de Dios, pero tenemos una capacidad creativa. Tenemos una inteligencia que nos permite desarrollar cosas. Y por otro lado, cuando Dios crea a Adán y Eva, y los hace sus representantes en la tierra, le tolgó el gobierno de la tierra, crezcan, multiplíquense y gobiernan la tierra, sometan la tierra, desarrollen la tierra. Eso solamente lo puede hacer alguien que sea como Dios en ese sentido, con su limitación de criatura. Entonces, en ese sentido también nosotros también somos como Dios, porque podemos someter una creación bajo su señorío, sí, pero podemos someter una creación, gobernar una creación, ordenar una creación, siempre y cuando yo no me despegue del creador, que es lo que pasa con Adán y Eva. Entonces, es grandioso, nosotros podemos aprender, podemos crecer, porque Dios nos dio una inteligencia que nos permite eso. Podemos relacionar, Dios es relacional, podemos relacionarnos, podemos amar, podemos ser amados, podemos comunicarnos hasta con él. Nosotros no hablamos con él como tú y yo estamos hablando, pero Dios escucha mi oración. Y a través de su espíritu, yo no oigo una voz, pero al mismo tiempo, él me habla a través de impulsos y circunstancias que él crea y me va guiando y me va dirigiendo. Entonces, podemos comunicarnos con él y él con nosotros a través de su espíritu, a través de su palabra, establecer una relación. Esa es la única manera de ser imagen y semejanza de Dios, o dicho de otra manera quizás. Si no fuéramos la imagen y semejanza de Dios, entonces todo eso no pudiera ocurrir. El mismo hecho de que Dios se puede relacionar con nosotros. Eso era uno de los argumentos de R.C. Sproul y de otros quizás, en contra de Karl Barth, el famoso teólogo del pasado reciente. Porque él decía que Dios es un, en inglés es holy other, que es completamente otro. Y Sproul decía, yo creo que tienes razón, Dios es otro, diferente a nosotros. Pero si él es completamente otro, no se puede relacionar con nosotros. Así es. Porque la manera o la única forma que él se puede relacionar con nosotros es porque nosotros, de alguna forma, somos como él. Su imagen y semejanza. No puede ser completamente otro. Porque sí, Dios es completamente otro en relación a las plantas. Por eso no tiene relación con las plantas como la tiene con nosotros. Ni las ama igual, ni mucho menos. Bueno, entonces yo creo que es un concepto importante que el hecho de poder relacionar con Dios y unos con otros es precisamente porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo guardan una relación. Bueno, pues entonces nosotros guardamos relaciones también. Porque todo eso forma parte de la semejanza con Dios. El concepto que tenemos de lo bueno, de lo malo, la moralidad. ¿Tú no puedes hablar de eso? Definitivamente. Tú sabes que cada hombre establece lo que es bueno o malo, pero hay un concepto. O sea, hay una conciencia que te dice a ti que hay algo bueno y hay algo malo. Si tú no estás alineado con Dios, pues puede ser que tu concepto de lo bueno o malo no sea lo que Dios considera bueno o malo. Pero tienes una idea en tu conciencia de que hay algo que no está bien, hay algo que sí está bien. Que Pablo menciona en Romanos 2 cuando dice que los gentiles que no tienen la ley. Cuando hacen sin ley, los dictámenes de la ley demuestran que tienen la ley escrita en sus corazones. Bueno, ¿quién puso esa ley en el corazón del hombre de que hay un concepto bueno o malo? Dios. Porque somos a imagen y semejanza de él. Por eso él puso eso. ¿Cómo el hombre se supone, de acuerdo a lo que Dios mismo revela, que en su conciencia él sabe que él existe? Hasta el punto que él no tiene excusa. Porque él no hizo imagen y semejanza de él. Iglesia 3.11, que Dios puso la eternidad en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cómo yo sé que hay como un sentido de lo eterno? Aún la gente que no cree en el Dios de la Biblia, ellos como que tienen sus dudas acerca de una próxima vida. ¿De dónde viene eso? Porque si esto es todo materia y no hay más nada, yo debería nacer y terminar sin preocuparme por esa otra existencia. Sin ninguna inquietud. Sin ninguna inquietud, pero no existe así. O sea, no somos así. ¿Por qué? Por el concepto de que somos a imagen y semejanza. Los animales no tienen esa inquietud. Exacto. Un animal no tiene ningún, un león no tiene ningún problema de conciencia cuando se come un ciervo. Exactamente. En la selva, ningún problema. Y tiene concepto de moralidad. No lo tiene. Puede tener intimidad con su leona delante de todo el mundo, sin que le preocupe, porque él no tiene concepto de lo que es moral o inmoral. Entonces, ese mismo concepto que mencionabas tú, Eduardo, es parte de la imagen de Dios. El hecho de que tenemos una idea de lo moral, de lo bueno, de lo malo, incluso de lo justo. Porque en todas las civilizaciones hay conceptos de que esto es justo y esto es injusto. ¿De dónde vino eso? Si no hay un estándar de justicia. No, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso tenemos esa idea, por primitiva que sea, de que hay algo justo y algo injusto. Sí, pero eso no me lo dio la materia. Eso me lo da la imagen y semejanza de Dios. Es un concepto grandioso que... Es tan glorioso, y yo creo que quizás no mucha gente ha pensado en esto, pero cuando Dios, en la segunda persona de la Trinidad, decide comunicarse con nosotros para hablarnos de cara a cara, adoptó la forma de un hombre. O sea, la encarnación de Cristo engrandece al ser humano, porque Él no se encarnó en un animal o en una planta. No, pero el hecho de que Dios se haya atrevido a encarnarse en alguien como tú y como yo... Es maravilloso, glorioso. Glorioso, es como que, ¿cómo es posible? Bueno, porque la idea de ese Dios es hacerte todavía más cercano a Él de lo que Adán y Eva fueron en un principio. Porque, bueno, varias cosas pudiéramos decir. Por un lado, Juan dice que nosotros lo veremos como Él es y seremos como Él es. Entonces, ¿de qué manera tú y yo somos como Él es y todavía no somos? Bueno, somos como Él es por todo lo que mencionamos de emociones, sentimiento, inteligencia. Tenemos un espíritu, Él también. Pero todavía no somos como Él es de dos maneras. Uno, porque tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, uno pudiera decir, bueno, pero ¿y Adán? Sí, el problema de Adán o la limitación de Adán es que Adán podía pecar o no pecar. Y pecó, lo que le pasó a Lucifer. Pero cuando tú y yo entremos en gloria, la posibilidad de pecar no va a existir. Y yo creo que, esto es como yo lo digo, por un anuncio del pasado que me viene a mi mente, que el producto final es mejor que el producto inicial. Porque el Adán glorificado, nosotros, no tendremos ni el deseo de pecar. Sí, pero Él sí lo tuvo. Y Lucifer lo tuvo. Esa posibilidad no existirá en el cielo. Y yo creo que ahí es donde estamos más cerca de ser como Dios es que lo que jamás habíamos estado. Porque, de nuevo, Adán podía pecar o no pecar. Esto es como se dice en teología. Adán podía pecar o no pecar y pecó. El hombre caído, que no conoce a Cristo, solo puede pecar. Pecar. El hombre redimido puede pecar o no pecar. Pero eso solamente nos pone en una manera similar a Adán, que podemos pecar o no pecar. El hombre glorificado no va a ser. El liberado de la presencia del pecado. De la presencia del pecado, de todo deseo de pecado. Entonces, en un sentido, ahí estamos ya más cerca de ser como Él. Y ese hombre glorificado va a ser coheredero con Cristo. Esa idea solo engrandece al ser humano también. No en nosotros mismos, sino Dios engrandece al ser humano al decir, yo te voy a ser coheredero conmigo y reinaremos con Él. ¿A dónde, qué más alto te puede Dios llevar después de ahí? A ningún otro sitio. Increíble. Hemos sido liberados de la pena del pecado, del poder del pecado y seremos liberados de la presencia del pecado. Estaremos con Él en la eternidad y seremos herederos y coherederos con Cristo. Así es. ¿Cómo influye este concepto de la imagen de Dios en nuestra comprensión de la dignidad humana aquí y ahora? Bueno, yo creo que eso es vital. Uf, qué bueno que trajiste eso a colación. Yo creo que es vital de múltiples formas. Déjame comenzar por una y luego para llegar a una que es tema de legalidad hoy en día que tiene que ver con el aborto y todo eso. Pero, mira Eduardo, si yo puedo pensar en ti como portador de la imagen de Dios, yo te voy a respetar más. No te voy a hablar de forma indecorosa. No voy a violar tus derechos o no voy a querer por lo menos. Pero eso es válido también cuando tú vas a dar consejería a una gente que se deleita en pornografía. Y esto es lo que yo muchas veces le he dicho. De hecho, personas con atracción al mismo sexo y que han estado en homosexualidad, que he hablado con ellos, le he dicho, Mira, esta idea que viene de la Biblia puede ser muy poderosa para ti, porque a mí me ha sido muy poderosa para todas las relaciones humanas. Tienes que ver al otro como portador de la imagen de Dios. Entonces, tienes que decirte a ti en una imagen pornográfica, esta imagen de Dios se está deleitando en aquella imagen de Dios, pero perversamente. Y yo creo que si tú te dices eso, esa verdad, de forma repetitiva, cuando tú comienzas a exponerte, yo creo que tu mente va a comenzar a cambiar en su forma de concebir eso que estás haciendo. Pero eso es igual a la hora de cometer infidelidades. Eso es igual a la hora de, si yo soy un jefe y te maltrato. Es la imagen de Dios en el otro. Y Santiago, en el capítulo 3, lo dice de una manera, dice que, ¿cómo va a usar con los mismos labios que tú alabas a Dios? ¿Cómo tú vas a condenar, a abusar, a maldecir a tu hermano? Bueno, pero Santiago te dice, ¿por qué? Que es portador de la imagen de Dios. O sea, Santiago ni siquiera concibe que tú puedas decir algo con tus labios en contra de la imagen de Dios en el otro, porque son los mismos labios que alaban a Dios. Imagínate todo lo que nosotros evitaríamos o no haríamos si pensaríamos que esa es la imagen de Dios. Y una idea que a mí me ayuda mucho es, es una misma idea dicha de aquí para allá y de allá para acá, que es, si tú fueras Cristo, ¿qué yo no haría por ti? Ahora al revés, si yo fuera Cristo. ¿Qué yo no haría por ti? Exactamente. Entonces, o incluso, si yo fuera Cristo, vamos a comenzar ahí. Si yo fuera Cristo, ¿qué no haría por ti? Porque yo soy Cristo. Bueno, ya tú sabes lo que Cristo hizo por nosotros. Ok, eso es, si yo soy Cristo. Pero si tú fueras Cristo, yo soy Miguel Núñez. ¿Qué yo no haría por ti? Que eres Cristo. También. Entonces, piensa ahora en esa imagen de Dios. Yo la tengo, tú la tienes. No importa si lo hago así o lo hago al revés, eso es lo que me toca hacer. Lo que yo haría por Cristo. Porque tú eres esa imagen de Dios. Y luego, si llevas eso, entonces, a otros planos, como el aborto. Hoy mismo, creo que salió uno de los periódicos hablando de nuestro presidente a favor de las tres causales. Bueno, lamentablemente, no podemos estar a favor de las tres causales, porque son causales de muerte. Si fueran causales de vida, yo lo que tengo que preguntarme a la hora de legislar contra una vida, ¿es vida o no es vida? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Sí, tiene malformaciones congénitas, pero ¿qué? Tiene malformaciones congénitas, pero lo que quiero saber es si es una vida humana. Y si es una vida humana, tengo que respetarlo, porque ahí está la imagen de Dios. Fue concebida por una violación, sí, está bien, horrible, pero ¿es vida o no es vida? ¿Y qué? Y si es vida, ¿tiene dignidad humana o no tiene dignidad humana? Entonces, yo no puedo cometer un acto de homicidio contra esa vida que es inocente porque este violador, que es el culpable, haya hecho eso. Si voy a aplicar alguna penalidad, es al violador. No a la criatura. No a la criatura. Y lo mismo pudiéramos decir, ¿verdad? En caso de cuando la madre esté en peligro, yo no sé por qué eso se sigue trayendo a colación. Médicamente, explícame eso. Bueno, la razón por la que digo que no sé por qué eso se trae a colación es porque, honestamente, nosotros tenemos todos los años del mundo, yo estudié medicina en este país, desde que yo era estudiante de medicina el año anterior, cuidando de la salud de la madre, mira cuál es la diferencia. El aborto busca intencionalmente que el bebé, en cualquier edad que esté, no sobreviva. Eso es su meta, el aborto. Ok, ahora yo tengo una madre que tiene 6, 7 meses de embarazo. Está haciendo una eclampsia, lo que implica, aparte de que tiene presión alta, tiene edema, que ha hecho convulsiones. Ok. Desde que yo soy estudiante, ese útero, esa madre no se ha dicho, bueno, que se muera porque no podemos... Ese útero se ha evacuado, pero el bebé no se pone en un zafacón, se pone en una encubadora. Que el bebé no sobreviva, vamos a suponer, no, pero nosotros tratamos de que le damos un tratamiento de vida humana. Si no sobrevivió, qué pena, se le encomendamos a Dios, oramos lo que tú quieras, confortamos a la madre y demás. El aborto no es eso. El aborto es... La interrupción. La interrupción, pero para ponerte en un basurero. Literalmente es como se pone. Entonces, por eso es que el concepto de cuando la salud de la madre está en peligro es que no hay que hacer legislaciones nuevas para cuidar de la madre. Tenemos todos los años del mundo haciendo eso. Hasta el día de hoy. La pregunta está, cuando tú evacúas ese útero, ¿qué tú haces con la criatura? ¿Lo trata como una basura, un desecho? ¿O le da tratamiento de vida digna y lo pone en una encubadora? Y mientras la ciencia más se desarrolla, cuando yo estaba en la escuela de medicina, el desarrollo de una criatura era casi imposible antes de las 28 semanas. Hoy tenemos fetos que han sobrevivido o embriones, más que embriones, ya fetos desarrollados, bebés, a las 21 semanas. Entonces, ahora, la viabilidad, ya no son 28 semanas, ahora son 21. Cuando la ciencia siga progresando, entonces la viabilidad será de 15, o de 12, o de dos meses. Y entonces, ahora, ¿que la vida la vamos a definir en términos de avance tecnológico? Entonces, ahí es donde tú vienes con las grandes contradicciones. Entonces, yo creo que el concepto de la imagen de Dios en el hombre también tiene repercusiones en lo que es a la hora de lidiar con un embarazo, de legislar acerca o no de los abortos y demás. Entonces, yo creo que eso es un concepto poderoso. Miguel, ¿en qué otras áreas de la ética debemos ver la imagen de Dios? Yo creo que la imagen de Dios hay que considerarla básicamente en todo. Pudiéramos pensar, los presos tienen la imagen de Dios. Sí. Y, por tanto, el preso debe recibir un trato digno. Que yo limite su libertad de vivir por crímenes que ha cometido, yo sí estoy de acuerdo, pero debe recibir un trato digno, basado en que él es portador de la imagen de Dios. Lo mismo con, para un cristiano es inconcebible ser homofóbico. Debiera serlo. Porque el homosexual es portador de la imagen de Dios. Pero él necesita lo mismo que yo necesito. Él necesita perdón de pecado. La gracia de Dios operando en su vida. En su vida. Él necesita arrepentimiento. Medita lo mismo que yo. Él no necesita nada que yo no necesite. Yo tengo pecado. Necesito perdón. Él también. Él ha violado la ley de Dios. Yo también. Yo necesito la sangre de Cristo, de remar a la cruz. Y él también. En ese sentido, el concepto de homofobia, que muchos simplemente lo usan como acusación, bueno, bajémonos de ahí, porque el cristiano no tiene peldaño donde pararse para ser homofóbico. Con él ni con nadie. Porque somos todos portadores de Dios. Entonces, tú puedes ver ahora cómo se extiende esto en términos de esa ética, como tú mencionabas, de la ética cristiana. Yo tengo ahí una ética que es la ética del deber. Una ética deontológica que tiene que ver con el sentido del deber. Yo tengo un deber con el otro. Y como tengo un deber con el otro, mis derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos comunitarios. Porque yo tengo deberes con la comunidad. Y ese individualismo de que hablamos en un programa anterior es lo que nos está matando hoy en día. Porque yo quiero que me reconozcan mis derechos individuales. No me importa lo que pase con lo tuyo, pero tú vas a exigir lo mismo. Se hace invivible el mundo. Pero a la hora que yo diga, no, que esta comunidad somos todos portadores de la imagen de Dios, pues entonces yo necesito un concepto del deber para con el otro porque él también es portador de la imagen de Dios. El hambre, debiéramos ser mucho mayor para mitigar el hambre porque esos niños, Eduardo, 15 mil niños mueren todos los días de hambre. 15 a 16 mil niños. Eso es triste. Cada 24 horas. Con tantos recursos que hay. Con tantos recursos. Y tantos recursos que se dilapidan. Exactamente. Entonces multiplicar eso por 30, ya tuve el número en un solo mes. Y después por dos, en un año. Bueno, si esos niños son portadores de la imagen de Dios, entonces deberíamos hacer más por esa hambre que está ahí. Y así lo podemos seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo. El esposo que abusa físicamente o emocionalmente de su esposa, tú estás atropellando la imagen de Dios. Eso no es poca cosa. Cristo en el Germán del Monte dice que cualquiera que diga raca a su hermano o inútil será digno del infierno de fuego, ¿verdad? Como una forma de decir digno de condenación. Raca, idiota. Imagínate todo lo demás que se dice o se hace. Entonces, para mí, el concepto de la imagen de Dios en mi propia vida ha sido uno de los conceptos más transformadores de mi relación con el resto de las personas. Bueno, a la luz de la forma como tú lo has explicado, debe motivarnos a pensar en eso. Definitivamente. Como la imagen de Dios está en el otro, cuál debe ser mi trato hacia él en ese sentido. Lo mismo en mi caso. Yo soy médico con paciente. No es un paciente, no es un cliente. Es una imagen de Dios en un cuerpo humano que está enfermo. ¿Cómo tú lo vas a tratar? Y cuando pienso en las palabras de Cristo, ¿verdad? Cuando decía que cuando yo le di un vaso de agua al menor de estos, a mí me lo hiciste. Y que cuando no lo hice, a mí no me lo hiciste. Oye, eso debe llamarme a la reflexión otra vez. Es que yo estoy hablando, yo no estoy atendiendo a Cristo, pero yo estoy atendiendo la imagen de Dios en él como representante de Cristo. Entonces, el otro debe ser capaz de ver esa imagen en mí, ya trabajada por Dios, sirviéndole a él, que quizás no tiene un conocimiento de ese Cristo, para que igualmente Dios pueda llegar y visitarlo. Pero lo que estamos tratando de redimir, cuando Dios habla en su palabra de la redención del hombre, no es la redención de Miguel Núñez, aunque obviamente tiene que ver conmigo, es la redención de su imagen, lo que Dios está tratando de lograr. Es Miguel Núñez, que es distinto en ese sentido. O sea, yo no dejo de ser un individuo, es verdad. Pero Dios sabe que lo que fue dañado en un principio fue su imagen. Él está redimiendo la imagen de él en ti, en mí, y yo seré bendecido. Pero es la redención de su imagen. Y al final, cuando esa imagen esté en la presencia de Dios, sin presencia de pecado, es la redención de su imagen lo que se logró. Y por tanto, por eso es que Cristo se atrevió a encarnarse en un ser humano, porque era a redimir la imagen de ese Dios que él mismo es parte de. Y claro que él sí va a atrever a hacer eso, porque es la imagen de Dios que estamos tratando de redimir. No esta vida pequeñita de Miguel Núñez insignificante. Yo creo que es un concepto muy poderoso. Para mí lo ha sido, a nivel personal. ¿Cómo ese concepto de la imagen de Dios y la responsabilidad que yo tengo, no solamente hacia mis semejantes, hacia la creación debe manifestarse? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta. Igual, porque en principio Dios nos hizo un cuidador de la creación. Nos hizo un cuidador, un protector, un mentor. Pero con la creación en particular, se supone que Adán tenía que cultivar el jardín. Entonces nosotros debiéramos cultivarle el planeta. Nosotros no vamos a idealizar o idolatrizar el planeta, idolatrar, ya es la palabra, el planeta, como hay un grupo que sí lo ha hecho. No, no, pero lo vamos a cuidar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios implica también el sentido de responsabilidad. Entonces lo vamos a cuidar con responsabilidad, no solamente para no destruirlo, sino para hacerlo productivo y fructífero, para que la comunidad de la raza humana pueda disfrutar de sus mejores resultados. Yo creo que ahí es donde debemos verlo. Dios nos mandó a juzgarlo, pero no a abusarlo. La idea era, vuélvelo productivo, enriquecelo, que le sirva de bendición a mis hijos. Yo creo que nosotros debiéramos hacer eso. Yo creo que eso es posible. En la agricultura eso se ha logrado. Cuando se hacen injertos, mejoría de frutos, imagínate que de repente los descubrimientos permitan que hasta tierra árida produzca alimento, que yo creo que se ha logrado. En el Medio Oriente Israel ha logrado mucho de eso. Eso es parte de desarrollar el huerto, el jardín, el planeta, como representante de Dios, como portadora de su imagen. Yo creo que hasta ahí llega. ¿Tú crees que ese deterioro que hay en el clima, el deshielo en las regiones polares, esos cambios que estamos viendo en las corrientes oceánicas, eso es fruto de la misma depredación del hombre? Yo lo creo así. Yo sé que hoy en día hay mucha discusión de si eso es verdad, si no es verdad. Pero yo no creo que podemos discutir. Yo leo muchas de estas discusiones en las redes sociales, pero yo no veo cómo discutir que la mitad de Groenlandia se deshieló. Pero eso es un dato. Eso está ahí. Está en las mismas redes sociales que la gente usa. ¿Cómo se ha perdido las selvas amazónicas? Las selvas amazónicas, que produce la mitad del oxígeno que nosotros consumimos. Y sin embargo lo estamos destruyendo a diestra y siniestra. Y así sucesivamente. Eso no es fruto de nuestra piedad y bondad. Eso es el fruto de un hombre egocéntrico, despiadado hasta con la naturaleza. No me importa si dañamos las generaciones futuras que no tienen lo que nosotros sí tuvimos, pero yo voy a sacarle fruto y beneficio a esto. Entonces, definitivamente, yo creo que nuestras acciones pecaminosas, el que quiera llamarlo errores, llámalo errores, pero nuestras acciones pecaminosas han llevado al planeta a la destrucción de muchas de las cosas del planeta. Eso lo sabemos con las aguas que se contaminan, cosas más pequeñas. El agua de un río que se contamina, las aguas del subsuelo cuando construimos pozos inadecuadamente. Nosotros construimos nuestra propia destrucción, lamentablemente. La dilapidación de los recursos que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Definitivamente. Miguel, ha sido muy interesante. No solamente saber el significado de la imagen de Dios en nosotros, sino todas esas aplicaciones que tú nos has dado. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti. Yo creo que, de nuevo, disfruto estar aquí, pero disfruto también como poder pensar acerca de cosas que la gente no se ha detenido, como reflexionar para ver sus implicaciones. Porque yo creo que mucho del problema en la fe cristiana, aún con el mismo cristiano, es que él aprende los versículos y los pasajes, pero no se ha detenido lo suficiente a ver todas las ramificaciones que eso solo a verdad o principio tiene, que son transformadores de mi vida. Yo creo que eso se relaciona con lo que tú dijiste, que tienen la data, pero no saben cómo aplicar lo que es la sabiduría. O sea, muchas veces podemos tener el conocimiento, pero no dedicamos el tiempo a ver cómo aplicar ese conocimiento en mi vida diaria. Claro. Para la gloria de Dios, para hacer bien a los demás. Así es, así es. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado nuevamente en su programa Entendiendo los Tiempos.